¿Quieres de gafas o sin gafas? Con gafas, Lili. Claro. Tu nuevo look. No estoy despeinadita, Fede. Mucho gusto. No, hay mucho gusto. Por el poder de los gemelos fantásticos. Ya con el codito, Héctor. Yo me mantengo muy bien codeado, Miri. Yo también. Ya es como mi hermanita profesional, un matrimonio profesional. Definitivamente yo creo que es una de las cosas más lindas que hemos aprendido a nivel profesional. Es como dos personas pueden estar tanto tiempo en televisión, en un espacio tan querido y llevar una relación bonita porque nos complementamos siempre. Es verdad, yo digo, Héctor, es mi hermano, más que mi amigo, mi compañero de trabajo por tantos años. Confidente. Por más de 20 años, mi confidente, es verdad. Es mi hermano, es mi hermano. Estuvimos más de 20 años, exactamente el programa estuvo al aire 22 años. Sí, sí. Y compartimos muchas historias, muchas emociones. Este es un espacio donde nos vamos a encontrar, Héctor, desde acá. Y no te veo tan cambiada, seguís siendo muy linda. Será. La misma energía. Vos también, tan bonito. Gracias. Te vas a tomar un tintico. Oíme. Sí, claro que sí. Miren, Jasmine Parra y yo seguimos teniendo el récord de la pareja que más tiempo ha durado en un solo programa en la historia de la televisión colombiana. Eso es muy bonito y además Enlace sigue siendo, fue el primer programa con esa modalidad de magazine en vivo porque no existían los canales privados. Fuimos pioneros, realmente, digo pioneros en magazines en vivo en un canal de televisión porque ni siquiera en Colombia existía. Enlace nace como en el año 1993. Te divertimos. Sigue Enlace. Gracias por elegirnos. Bienvenidos. Pues yo conocí a Héctor cuando estaba en la oficina de Betty la Fea, digo yo. Yo era coordinador de programación y mi oficina era así, llena de casetes empolvados. Exactamente. Entonces yo realizaba programación y desempolvaba casetes. Fue una época muy linda porque no teníamos casi tecnología. En los mismos equipos donde emitíamos en el máster, revisábamos la programación, las 18, 20 horas que se emitían diariamente y es un recuerdo muy lindo que tengo. El 11 de agosto de 1985, los colombianos vimos con muchísima alegría el nacimiento del primer canal regional del país, Teleantioquia, el canal regional de los antioqueños. Y desde entonces van 14 años mostrando lo mejor de los antioqueños y por supuesto del departamento. Enlace para mí significa la realización de un sueño profesional y un aprendizaje. Yo era muy temeroso de estar frente a las cámaras. Yo siempre quise escribir cuando estaba en la universidad. Me parecía tan difícil presentar en una época donde la presentación era para reinas de belleza, mujeres muy bellas. Y pues uno decía, no, pues yo estoy es para ubicarme detrás de cámaras. Y fue un aprendizaje porque todo se fue dando, todo se fue dando. Hay un caso especial hablando de cómo nos gusta a los antioqueños vernos en televisión y desde donde estemos nos gusta ver lo que está pasando en nuestra región. Este programa lo hacemos en vivo y en directo desde Medellín a través de la señal satelital de Teleantioquia para todas las familias colombianas. Doctor, hay una pregunta de una televidente que ya no quiere salir al aire. Después de toda buena canción existe una persona, un anarquista que mezcla su experiencia, sus sueños y su creatividad para componer canciones. Y yo pasé de programación a la dirección de enlace, pero yo no pensaba presentar. Las cosas se fueron dando en la búsqueda de una segunda presentadora o presentador y ahí empezó esta historia tan bonita, un aprendizaje constante. Hacíamos cosas muy locas, muy divertidas, muy innovadoras. El programa de las 3D, diario, directo y divertido. Tenemos una sección bellísima a continuación de un grupo de jóvenes que a través de su trabajo profesional y a través de la lúdica han hecho una propuesta en la Universidad Pontificia Bolivariana. La entrega de los premios Étores. ¿Qué tiene el micrófono en el público? Gracias. Y esto es para que ustedes también lo vean porque seguramente les va a llamar la atención. ¿A usted qué le dan en Andes que en Calambra? ¡Eso! ¡Hola, bebé! ¡Québrame el pedrio! Pero era como un laboratorio, ¿te acuerdas? Era un laboratorio porque permanentemente estábamos, por decirlo de alguna manera, inventando cosas. Fue tan laboratorio que casualmente empezamos a hacer una sección de cocina en un escritorio común y corriente en el estudio y así empezamos y como al año que surgió de eso. La cocina de Enlace fue muy exitosa realmente. En estudio o en exteriores, llueva, truene o relampaguee, siempre estamos contigo en Enlace. Este lunes hablaremos de la visa americana. Martes, crianza afectiva para la felicidad de nuestros niños. Los miércoles son para el emprendimiento. ¿Cuáles son las estrategias para comercializar tus productos? Jueves, beneficios de una huerta casera. El viernes es para la tecnología y las mamás. Acompáñanos en Enlace de lunes a viernes. A las 11 de la mañana por Teleantioquia, mi canal. Hablar de Enlace emociona porque la verdad fue como el crecimiento de Teleantioquia en cuanto a producción propia porque antes de Enlace había muchos programas. Existía la contratación con otras empresas pero Enlace fue el primer programa del canal como tal. Por lo tanto, desde siempre fue un programa de servicio. Entonces, lo emocionante era saber que con todo este aprendizaje también estábamos llegando con ese servicio a la comunidad. Servicio y comunidad siempre fueron dos palabras que no nos faltaban. Es verdad. Y aquí estamos para cumplir esta cita diaria todos los días de 11 a 12 del día. Era un programa diario, pasamos de estar lunes, martes y miércoles media hora que era pregrabado, luego a una hora diaria en directo y en ese directo teníamos mucha variedad pero no podíamos perder el norte del servicio. Teníamos sección de extraviados, entonces nos enviaban de la fiscalía el reporte de personas que se habían perdido y nosotros lo pasábamos en el programa y siempre consideramos que era la sección más importante. Cierto, nunca cambió, las otras sí, entraban y salían pero esta jamás, siempre estuvo. Tenemos llamadas desde el municipio de Bello, ¿me recuerdan el nombre del televidente? Ignacio, buenos días. Muy buenos días Héctor. Bien señor, ¿en qué sector de Bello está usted? Por acá por Zamora. Ignacio, ¿quiénes son más emprendedores, los hombres o las mujeres? Pues yo digo que son más emprendedoras las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres han aprendido a emprender desde su casa. Era el lugar donde confluían los artistas que venían desde cualquier lugar del país y del mundo, porque si llegaban a Medellín tenían que estar en enlace, cantantes, actores, directores de cine, en fin, escultores. Muchos personajes. Pasaron muchas estrellas, muchas luminarias por el programa, eso nos hacía muy felices y nos emocionaba permanentemente. Jairo Arias Puerta, nuestro invitado de hoy a la sección de arte, es un personaje de Ciudad Bolívar, un municipio que queda al suroeste del departamento de Antioquia. Él se dedica al arte, a la pintura desde hace algunos años. Hoy en la Galería de Arte de Enlace tenemos la obra de Ana Sofía López Franco. Ella tiene 12 años, está en séptimo grado y nos estaba contando ahorita que hace 12 años pinta. Bienvenida Ana Sofía, qué rico que estés acá exponiendo tus obras que además te felicito, me parecen hermosas. Muchísimas gracias. Fue tan bello, fue tan emocionante que yo creo que por eso es que la gente lo tiene guardado en el corazón. Y por eso le dicen a uno, es que yo crecí con Jarmín y con vos. Enlace fue escuela para muchos, muchos comunicadores sociales y estudiantes de periodismo que hoy en día son exitosos en muchas áreas, no solamente en canales de televisión también a nivel nacional, sino también pues acá mismo en el canal tenemos algunos hijos como los llamo yo, pupilos. Enlace es un programa que desde sus inicios siempre se ha realizado, siempre se ha hecho en directo. Es una fortaleza muy grande porque es estar en contacto permanente con los televidentes, es sentirlos más cercanos. Llegar al estudio y encontrarme con tanta gente que estaba allá detrás de la pantalla, gente que estaba en sus casas, muchos solos y solas y que encontraban en Héctor y en mí una compañía muy grande. Y bueno, recuerdo muchas personas, recuerdo una televidente especialmente que vivía sola y nos decía que ustedes son mi compañía, ustedes son mi familia. Enlace es estilos de vida, cultura, hogar y actualidad. En enlace tú estás en primera fila para ver lo que pasa en la región. En enlace encuentras lo que quieres ver. En enlace encuentras lo que quieres saber. Somos tu compañía de lunes a viernes a las 11 y 5 de la mañana por Teleantioquia. Enlace me trae a la mente varias emociones. La primera de nostalgia porque igual pues despedir un programa que hicimos tanto porque metimos la ficha tantos años con el que crecimos los televidentes. Y nosotros. Nosotros, el canal, no fue fácil cuando se acabó el programa. Yo me emociono muchísimo porque fue mi gran sueño cuando era estudiante de comunicación y lo logré. Y estar en este canal hablando de cómo ha crecido la historia a partir de un proyecto tan lindo como Enlace es para mí muy, muy gratificante. Pienso Héctor que de alguna manera nosotros ayudamos a una pequeña partecita en la construcción de esa región tan bonita que era mostrarla a través de la pantalla de Teleantioquia. Hemos sido parte, digo yo, muy bonita de esa historia de la televisión acá. Y en esa última etapa de enlace, diríamos los cuatro, tres últimos años, ya si yo con el equipo de enlace tuvimos la oportunidad de recorrer muchos municipios de Antioquia. Y eso para mí es lo más lindo que he podido vivir porque si emociona un municipio, imagínense ustedes, 125. Hay tantas cosas que mostrar, tantas historias por contar en estos 125 municipios que Teleantioquia ha tenido que permanecer en un aprendizaje constante. El recibimiento de la comunidad de Urabá, del Magdalena Medio, del Bajo Cauca, del Nordeste, del Occidente, Suroeste, de todas las regiones de Antioquia. O sea, es ver como ese cariño para ellos es un regalo realmente que Teleantioquia llegue. Aquí estamos en el Urabá Antioqueño. Por aquí. Señora, buenas tardes. Yo soy Héctor Garcet de Teleantioquia, ¿qué te ha hecho? Ah, muy bien, usted, Héctor. Mucho gusto. Mucho gusto, Dora. Qué rico, he estado caminando, pero además lo estoy buscando porque me dijeron que usted tenía una microempresa de procesamiento de pulpa. Ah, claro que sí, Héctor. Qué bueno conocerla. Ah, con mucho gusto. Bien, pa' que sí. Son 35 años de los cuales he formado parte orgullosamente 26 años, donde me ha tocado a través de las pantallas contar diferentes situaciones de la región. Y la gente que me conoce saben que yo respiro Teleantioquia, que yo vivo por Teleantioquia, que amo este canal, que amo lo que hago. Le recordamos a nuestros televidentes, las líneas de enlaces son las 381. Y Teleantioquia es de ustedes, Gloria. Muchas gracias por estar en Enlace y su inquietud para nuestro médico. 14 años de hacer televisión, con amor y con profesionalismo para todos ustedes. ¿Cómo detectar si tenemos esta enfermedad? Las líneas telefónicas van a aparecer en pantalla para que ustedes se comuniquen con nosotros y solucionen todas sus inquietudes. Vos has sido mi relación más larga. Ay, sí. Sí, sí, de verdad, porque es que pasamos muchos años juntos, una hora diaria. Tuvimos una época en la que el programa duraba una hora y media. En las tardes. Tuvimos que devolvernos porque literalmente no cabían en el pasillo en el que teníamos a los invitados antes de entrar a estudio, no cabían las personas. Entonces dijimos, no, con una hora y media no tenemos cómo, devolvámonos a una hora. Entonces han sido muchas horas juntos. Cuando íbamos a la región y la gente nos decía, es que ustedes son como mis amigos, ustedes son como de mi casa. O sea, qué pena que los saludemos así, tan cercanos, pero es que los sentimos que son como mi hermano o mi hermana. Y eso es bonito, ese afecto de la gente, no solamente por el programa, sino también por este par de sujetos. Oiga, qué energía tan espectacular la del público de hoy. Dios mío, ¿y cómo es tan correcto y tan hermosa la que tenemos hoy en esta parte del programa? Pues vamos. Pero solo por unos días. Enlace en 2015 llega recargado. El magazín de servicio de mi canal continúa trayéndote de lunes a viernes temas de interés que integran a la comunidad. Más alegría, conocimientos y servicio para hacer de tu vida algo mucho más práctico. Nos vemos el 26 de enero de 2015. En Teleantioquia, mi canal. Aquí nos vemos. Aquí nos vemos. Eso. Yo siempre estuve enamorado del canal. Llegué a él. Formamos una familia. Técnica de respiración profunda. Se cumplió mi sueño de trabajar en el canal y siempre he vivido enamorado de Teleantioquia. Siempre. Yo le diría a Teleantioquia, gracias. Son 35 años que celebro con todo el corazón. Con todo el cariño. Muchos de ellos aquí, dentro de la casa. Luego me fui a otra casa, pero seguí desde allí mirando por el balcón el crecimiento del canal. Y lo bonito que es, y lo importante y necesario que es para la gente de Antioquia. Y llegamos chiquitos. Llegamos chiquitos. Es que me temer. Es impresionante. Y la de José Luis Perales. Su canción más conocida en Colombia definitivamente es ¿Y cómo es él? Pero empecemos hablando ¿Y cómo es usted? Bueno, yo creo que soy un poco como la gente me ve a través de una canción. Porque mi filosofía está en cada cosa que cuento, en cada cosa que canto. Lloró ese día. Le trajimos un coro de niños muy bonito. Cantando. Que canten los niños que vuelvan a la monja. Que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y veguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz. De aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán. Porque han apagado su voz. Yo canto porque se ame de jardín. Este es un canal ejemplar. Y es un canal que cuando uno se enamora de él, es para siempre. Gracias. Gracias por ser mi casa. Gracias por permitirme soñar. Por permitirme crecer como persona, como profesional. ¿Te acuerdas de Margarita Rosa de Francisco cuando vino a cantar? Espectacular. ¿Cuál era que llamaba? Veneno y Sabia. Tantos personajes. El disco. Sí, Sabia y Veneno. El programa era de una hora y teníamos muchas secciones. Pero como venía Margarita Rosa de Francisco, después de café y todo aquello, nosotros le dijimos que una hora. Mira, cuando llegó la manager y dijo, una hora completa, no, ella está muy enferma. Usted nos mira y nos dice, hagamos una cosa, empecemos. Si yo me siento muy maluca, yo les hago señas. No, comerciales. No, yo estoy bien, sigamos. Fue tan bacana esa entrevista. Era tan bonito porque es que, de verdad, si venía cualquier personaje de Medellín, tenía que estar en enlace, no había más dónde ir. Carlos Vives estuvo muchas veces, de hecho, Juanes también. Lo estábamos pregrabando porque la semana entrante no se podía tal día. Entonces, pregrabamos y venía María. Para mí, la voz más linda del mundo, pues de Colombia. Y nos sentamos en las sillitas que nosotros pintábamos, que le cambiamos el forro a nosotros mismos, en fin. Cuando empiezo yo con esa introducción. Bueno, de la tierra del carnaval, que es patrimonio material. Una voz maravillosa y potente, de la tierra del monocuco, que no sé qué. Bienvenida enlace, Shakira. Le digo a María, Shakira, adiós. Y yo, ay, qué pena, muchachos, paremos, paremos, perdóneme. Estaba acordándome en el canal, que una vez tuvimos a Orlando Etrusi. Sí, él hacía instrumentos. Entonces, le digo a Yarmín, ya, te dedico la próxima canción. Cuando empiezas a tocar él, el cóndor pasa. Y me decías, ¿qué? Oíste. Y fue que me diste cara de cóndor, ¿o qué? Y el micrófono estaba abierto. El micrófono estaba abierto. Voy a interpretar el cóndor pasa. ¿A quién la quiere dedicar? Dediquemosela a Yarmín. Bueno, muchas gracias por la dedicación. Eso sí. Muy bien, adelante, el cóndor pasa. Fue que me diste cara de cóndor. O la vez que salí yo con el cepillo de dientes aquí, a los 30 segundos desde el máster. Yo pensé que era el cepillo de dientes con las cerdas para arriba. Pensando que era el lapicero. Y venía un alcalde de un municipio. Entonces, yo dije, bueno, como estamos haciendo enlaces ya en directo, entonces... Hay que ser demostrativos. Demostrativos. La primera, siete minuticos que el alcalde invite. Y luego vamos a hacer una demostración. Yo le dije al maestro de yoga, maestro, ¿usted qué puede hacer? Bien creativo. Y me dijo, yo puedo hacer relajación parado en la cabeza. Entonces, yo dije, perfecto. Entonces, mientras la presentadora está con el primer invitado, cinco minuticos o seis, usted está paradito en la cabeza. ¿Qué le consigo? Y dice, una colchoneta de gimnasio común y curette. Así fue. A los ocho días, llama por la tarde, la víspera, dice, tengo problemas, me aplazaron un poco el viaje, el vuelo, pero yo llego. Entonces, yo estaba súper enredado en gerencia, creo. Cuando llegan y me dicen, ya llegó el invitado. Entonces, yo salí y llegué. Cuando eso sí era en la sala de juntas. Yo, ay, maestro, ¿cómo le fue en el viaje? Muy bien, don Héctor, muchas gracias. Y yo, siquiera llegó. Ya ahí le tengo la colchoneta en el estudio. Entonces, mientras la presentadora habla con el primer invitado, usted se me para en la cabeza seis minuticos. Y miró al otro con el que venía. Una cara de pavor. Y yo le dije, ¿cuánto es que usted aguanta parado en la cabeza? Hizo así y dije yo, ay, maestro, qué pena. Usted es el alcalde, ¿cierto? Sí. Y nos decía, uno bien asustado. Y que le diga que de ti hay que parar en la cabeza, yo ya me iba ahí corriendo. ¿Me tiras de pata como esa? Parse, yo aguantarte a vos tanto tiempo. Único, único. Aguantarme a mí. Oiga, no, pero es que es verdad. No, mentira, si vos a mí no. Tuvimos nuestros encuentricos también, pero eran de una tarde. Sí, eran momentos cuando había como esa tensión, pero el resto eran hermanos. Y la gente creía que éramos novios. Y una vez llamaron al canal a decir que estábamos tirándonos en todo por ocultar que teníamos una relación. Que vea que termine esta embarazada directo. Eso fue verdad. Eso fue verídico. Pues no duele el embarazo y no lo que dijo la señora. Para mí, hacer parte de esta realidad, de esta historia con enlace en los 35 años de nuestro canal, me emociona. Porque siento que cumplimos. Que el canal necesitaba poner esta historia al servicio de ustedes, los televidentes. Y lo logramos durante muchos años. De ahí la recordación del programa, del nombre Enlace. Hoy tenemos muchas historias para contarles. Queremos decirles también que tenemos un chat para que participen con nosotros, enviándonos sus mensajes de texto al código 6861. ¿Recuerdas cuando les conté? Yo estaba en República Checa, en Praga. Y pues como cualquier turista con mi moralito, cuando de pronto, ¡Héctor Garcés! Miro yo asustado y eran tres señoras. Querido, ¿dónde dejaste a Yasmín? Justamente porque está en la recordación de todos nosotros. Teleantioquia, ¿recuerdan ese conteo regresivo? 5, 4, 3, 2, 1. Teleantioquia, Canal 5. Teleantioquia, Canal 5, primer canal regional. Luego fuimos un canal para todos y todas. Luego un canal que nos apasionaba. Pasión por lo nuestro. Teleantioquia es pasión por lo nuestro. Teleantioquia es mi canal. Teleantioquia es mi canal. Luego Teleantioquia, Televisión en grande. Y todos esos eslogans nos hacen ver un futuro muy bonito. Queda agradecer, porque definitivamente el canal está en el corazón y está en nuestras mentes por siempre. Hasta estos 35 años que Teleantioquia definitivamente emociona. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!